¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Somos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia. Vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos el Santo Sacrificio Por las intenciones de Monseñor Mario Moronta, del Santo Padre, del Papa Francisco, de la Iglesia Universal. Por las intenciones de Radioactividad y de quienes nos escuchan. Por los que vienen a orar a la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén. Por los benefactores de Radioactividad. Por la paz de Jerusalén, de Venezuela, el mundo. Por el eterno descanso del Padre Steven Jarnay. Fray Néstor Rivera, Irma López Serrano, Delia Pernía. Por todas las benditas almas del purgatorio. Mercedes Guadalupe Roa, Gladys Elena Pineda Pérez, Jesús Pérez, Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía, Luis Santos, William Evelio. Por todos los fieles difuntos. Pedimos a Dios por la salud de Osmer Vega Arauco, Omar Jaimes, todos los enfermos. Por la salud de Doña Roselia. Todos nuestros familiares, amigos, conocidos. Para que el Señor los fortalezca y les anime. Pedimos a Dios y ofrecemos también la Eucaristía por la paz, por la conversión, por el perdón de todos los pecados de la humanidad. Por cada ser humano que pisa la tierra. Por cada uno de ustedes que nos siguen a través de la radio, a través de los medios de comunicación. Los que estamos cerca del altar del Señor, para que la gracia del Espíritu Santo aumente nuestros corazones el don maravilloso de la fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante Dios con humildad nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Padre lleno de amor que nos concede siempre más de lo que merecemos y deseamos, perdona misericordiosamente nuestras ofensas y otórganos aquellas gracias que no hemos sabido pedirte y tú sabes que necesitamos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, entiendan que los hijos de Abraham son aquellos que viven según la fe. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justificaría a los paganos por la fe, le adelantó a Abraham esta buena noticia. Por ti serán bendecidas todas las naciones. Por consiguiente, los que viven según la fe serán bendecidos, junto con Abraham que le creyó a Dios. En cambio, sobre los partidarios de la observancia de la ley pesa una maldición, pues dice la Escritura, maldito aquel que no cumpla fielmente todos los preceptos escritos en el libro de la ley. Y es evidente que la ley no justificará a nadie ante Dios, porque el justo vivirá por la fe. Y ciertamente, la ley no se basa en la fe, porque como dice la Escritura, solo vivirá quien cumpla los preceptos de la ley. Además, Cristo nos redimió de la maldición, de la maldición de la ley, haciéndose objeto de maldición por nosotros, puesto que la Escritura dice, maldito sea aquel que cuelga de un madero. Esto sucedió para que la bendición otorgada por Dios a Abraham llegara también por Cristo Jesús a los paganos, y para que recibiéramos por medio de la fe el Espíritu prometido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alabemos a Dios de todo corazón. Alabemos a Dios de todo corazón. Quiero alabar a Dios de corazón en las reuniones de los justos. Grandiosas son las obras del Señor y para todo fiel, dignas de estudio. Alabemos a Dios de todo corazón. De majestad y gloria hablan sus obras. Y su justicia dura para siempre. He hecho inolvidables sus prodigios. El Señor es piadoso y clemente. Alabemos a Dios de todo corazón. Acordándose siempre de su alianza, Él le da de comer al que lo teme, al darle por herencia a las naciones. Hizo ver a su pueblo sus poderes. Alabemos a Dios de todo corazón. Jesús es, Jesús es, Jesús es, Señor. Jesús es, Jesús es, Señor. Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron Este expulsa a los demonios con el poder de Satanás El príncipe de los demonios Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo Todo reino dividido por luchas internas Va a la ruina Y se derrumba Casa por casa Si Satanás También está dividido Contra sí mismo ¿Cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás Entonces, ¿con el poder de quién los arrocan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces Pero si yo arrojo a los demonios con el poder de Dios Eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence Entonces le quita las almas en que confiaba Y después dispone de sus bienes El que no está conmigo está contra mí Y el que no recoge conmigo desparrama Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre Anda vagando por lugares áridos En busca de reposo Y al no hallarlo dice Volveré a mi casa ¿De dónde salí? Y al llegar la encuentra barrida y arreglada Entonces va por otros siete espíritus peores que él Y vienen a instalarse allí Y así la situación final de aquel hombre Resulta peor que la de antes Palabra del Señor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Llena los corazones de tus fieles Y enciende en ellos El fuego de tu amor Envía tu espíritu Para darnos nueva vida Y se renovará La paz de la tierra Oh Dios que iluminaste Los corazones de tus fieles Con las luces de tu espíritu santo Concédenos a borear Las cosas rectas Según ese tu espíritu Y gozar para siempre De tus divinas consolaciones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén María, Madre de la Iglesia Ruega por nosotros Pueden sentarse un momento Pidámosle juntos Al Espíritu Santo Al Espíritu Divino La gracia Y la inmensa alegría y gozo De poder juntos vivir En nuestras almas, mentes y corazones El gozo y la alegría de la Eucaristía La Eucaristía es Acción de gracias a Dios Por excelencia La Eucaristía es Encuentro vivo con Jesús A través de la palabra Donde el Señor nos habla A usted y a mí Donde conversamos con Dios A través de su palabra Donde estos oídos humanos Que un día desaparecerán Escuchan la voz de Dios Ese Dios que nos habla Ese Dios que nos orienta Nos ayuda Ese Padre que siempre está Con nosotros Y participamos Y participamos Del misterio De la salvación Es una de las cosas Más maravillosas Que participamos De ese sacrificio De Cristo En el cual Está anclada La salvación De la humanidad Cada vez Que usted y yo Vamos a la Eucaristía Y comemos Y bebemos De la sangre Del Señor Estamos participando Del gran amor De Dios En nuestras vidas Es uno de los regalos Más maravillosos Más hermosos Que en esta vida Presente Podemos nosotros Vivir Y luego Compartir luego En la eternidad Junto al Señor La Eucaristía Eterna Junto a los ángeles A los santos En la casa Del Señor Por eso Venimos hoy A dar gracias A Dios Por tantos Acontecimientos Tantas cosas Tantas bendiciones Que Él tiene Para con nosotros La palabra divina Nos dice Llegada La plenitud De los tiempos Envió Dios Envió Dios A su Hijo Nacido De mujer Nacido Bajo la ley Para rescatar Y salvar Al hombre Caído Dice La palabra divina Llegada Llegada La plenitud De los tiempos Envió Dios A su Hijo Nacido De mujer Nacido Bajo la ley Para salvar Para rescatar Al hombre Caído Que estábamos Muertos Por el pecado Para que nosotros Tuviéramos Vida Es decir Canceló Por ti Canceló Por mí La deuda Que nos apartaba Del eterno padre Y el precio Donde él El lugar Donde él Cancela La deuda Ciertamente Es aquí En la tierra En el paso Por la tierra Y hoy Pablo En la carta A los gálatas Nos habla De ese misterio De Jesús Que se hace Incluso Maldición El colgar De una cruz Maldito El hombre Que cuelga De una cruz Se hace Maldición Para rescatarnos De la maldición Donde usted Y yo Habíamos caído Por eso El árbol De la cruz No es maldición Como dice Algunos Sino que Se han Se ha convertido En el árbol De la salvación Mirad El árbol Donde Depende Depende La salvación Del mundo La salvación Del hombre Nosotros Como Pablo No nos avergonzamos De la cruz Al contrario Con gozo Con alegría Con amor Con testimonio Con orgullo La llevamos En nuestros pechos En nuestras almas En nuestros corazones Pues si él No se avergonzó De mí Sino que fue A la cruz Para liberarme De la maldición Para cancelar Mis pecados Para apartarme De lo que me alejaba Del eterno Padre Cancelando Cancelando La deuda En el árbol Pues porque Debo yo Avergonzarme Sino al contrario Abrazarme A ella Es lo más hermoso De un hombre De una mujer En la tierra Vea que Muchos de nosotros A veces Hasta Ignoramos La cruz Algunos hermanos Separados Incluso Hasta la desprecian Y algunos En la ignorancia Más tonta Y necia Llegan hasta Despedazar Destruir la cruz Hasta la imagen De Cristo Pues ciertamente Es la ignorancia Necia Del hombre Que no sabe Tal vez Profundizar En la palabra De Dios En lo que nos dice Pablo Hoy A cada uno De nosotros Se hizo Uno de nosotros Cargando Con la cruz Se fue A aquel cerro Aquella montaña A ofrecerla Para que Sus hermanos Alcanzasen La vida Y alcanzasen La salvación Se hizo Uno de nosotros Menos en el pecado Para que todos Tuviéramos vida Y para Devolvernos La gracia Que un día Habíamos perdido Vea hermanito Mío Cuando Se acercaron Al papa Juan Pablo Segundo Ya en En el final De sus días Cuando estaba En esa enfermedad Dura Y difícil Le pidieron Los cardenales O algunos Hasta los médicos Al santo padre Que renunciara De su cargo Que él ya no podía Cargar La maleta De la iglesia El peso De la iglesia Por su enfermedad Por las cosas Que ya que Eran casi imposibles El santo El hombre De Dios El hombre Que descubrió Que Dios Era todo Y hacia Dios Iba Y que Dios Era todo En su vida Pues contestó Al mundo Jesús No se bajó De la cruz Cargó Con su cruz Hasta la muerte Hasta dar Su vida Por nosotros Y si él No bajó De la cruz Pues yo Moriré También Llevando Y cargando La cruz De la salvación El testimonio De los santos Cuando se habla De la cruz De estos hombres Que crecieron Que conocieron El misterio De Dios Que vieron En el árbol De la cruz Uno de los regalos Más maravillosos Del Dios De la vida Es decir Aquel que Clavado En la cruz Y derramando Su sangre Estaba Liberando Y desatando Al mundo De Satanás Y devolviéndole Al hombre La gracia Que había perdido Esa es la cruz Y vea que La cruz Muchas veces Nosotros la encontramos En los caminos En las enfermedades En las pruebas En los hogares En los trabajos En las cosas Del camino Dice Jesús El que quiera Venir conmigo Vea las palabras Del divino maestro El que quiera Estar conmigo El que quiera Venir conmigo Tome la cruz De cada día Niéguese a sí mismo Y véngase conmigo Que donde yo esté Allí estará Mi servidor Cosa maravillosa De Jesús Cosa maravillosa Nos llama Nos llama A negarlos Incluso a nosotros Mismos A cargar La cruz Del día A veces Es verdad Hay gente Que llevan Sobre sus hombros Cruces Mucho más Pesadas Que la nuestra Eso me hace Recordar Una anécdota De un hombre Que se quejaba Todos los días De su cruz Y le decía Al señor Que era la cruz Más terrible Que era la cruz Más pesada El señor Le concedió La gracia Y le dijo Al final En la cuadra Hay un Cementerio De cruces Lleva la tuya Allá hay Varias cruces Para escoger Escoge La más Liviana Que haya Y deja La tuya Allí El hombre Pues Contento A lo mejor Por dejar La cruz Que llevaba Pesada Se fue Allí A aquel Lugar Y dio Vuelta Y Pulsó Varias Cruces Diferentes Cruces Y todas Eran muy Pesadas Al final Se encontró Con una Cruz Liviana La más Liviana De la que había Que él había Tomado Que había Pulsado Dijo Señor Esta cruz Si es Liviana Esta cruz Es la que a mí Me conviene Esta cruz Es la que yo Me llevaré Pues no pesa Tanto como Aquellas Y como la mía Tomando la cruz Se la echó Al hombro Y el señor Le dijo Esa es La misma La tuya La que tú Dejaste Al entrar Carga Es tu Propia Cruz La que tú Dejaste Cuando Dejaste Cuando Entraste Y pulsaste La de los Demás Vea Hermanitos Míos La fuerza Para cargar La cruz Del día Está En la oración En ofrecerla A Dios De todo corazón En pedirle A Dios Su santísima Ayuda Para cargar Nuestras cruces Del día De las Enfermedades De las Pruebas De las Tormentas De los Acosos Del diablo De las Angustias De las Seducciones Incluso Del pecado Vea que Nosotros Nos dice Hoy Pablo A los Gálatas Y a usted Y a mí El misterio De la cruz Se hizo Maldición Para Redimirnos Y sacarlo De la maldición De donde Habíamos Caído No Renegar De la Cruz Al contrario Cuando Nosotros Entramos A Radio Natividad Y vemos Al fondo Vemos Una cruz Maravillosa Allí En la Estación Donde Están Las antenas De la Radio Y vemos Algo Tan hermoso Que resalta En aquel Cerro Resalta Por encima De todas Las cosas Esa cruz Resalta Bendiciendo Dando vida Glorificando Y no Avergonzándose De Dios Sino Al contrario Glorificando A Dios Vea Como nos Bendice Como abre Sus brazos Para bendecirnos Para abrazarnos Para perdonarnos Para hacernos Sentir Que nuestra vida Tiene plenitud En Cristo El salmista Dice Alabemos A Dios De todo corazón Nos dice El salmo Alabemos A Dios Seamos Gratos Con Dios Démosle Gracias A Dios De todo corazón Por la infinidad De su amor Que el tiene Para con nosotros Seamos agradecidos Alabemos A Dios Todo lo que somos Todo lo que tenemos Todo lo que existe Todo lo que hay En nuestras vidas Es gratuidad De Dios No hay nada Sobre la tierra Que no venga Y provenga De la mano Bendita del Señor Todo es de Dios Absolutamente Todo El que el hombre Se haga necio Se haga torpe Incluso Quiera ignorar Y apartar Y sacar a Dios De la vida Absolutamente Todo es del Señor Y la prueba es Que aunque Duremos Algunos días Sobre la tierra Nos llega La hora de la muerte Y todo queda Sobre la tierra Por eso La alabanza Dios Bendecir Glorificar a Dios En toda circunstancia Alabemos a Dios De todo corazón Por la familia Los hijos El trabajo La fe La eucaristía Tantas bendiciones Que el Señor Que el Señor Nos da Y el evangelio De San Lucas Nos muestra De esa guerra Que le tenían Los judíos Los fariseos Al Señor El ataque Constante Si Jesús Si Jesús Hacía cualquier Cosita Andaban pendiente Como estropear La misión De Jesús Siempre La envidia Cochina Del hombre La envidia Cochina Del ser humano Que Se cierra Al bien Y ama Al mal Es una de las cosas Diabólicas Se cierra Al bien Hacer el bien Y entonces Abre su corazón Para el egoísmo Para la envidia La maldad El no aceptar Que otros crezcan Vea que Apenas Jesús Estaba sanando A los enfermos Expulsando A los demonios Y estos hombres Pues se cierran A la acción Del Espíritu Santo De allí Donde viene La palabra De Jesús Todos los pecados Serán perdonados Menos aquel Que blasfeme Contra el Espíritu Santo Y al decir Que Jesús Estaba poseído Por el demonio Y por eso Expulsaba a los demonios Porque estaba Poseído de Satanás Estaban negando La gracia Del Espíritu Santo En Jesús Y de allí Que Jesús Les dice Todo esto Todos los pecados Serán perdonados Menos el que blasfeme Contra el Espíritu Divino Negación De la gracia Del Señor Y vea Que nos muestra El evangelio Del día de hoy Como Jesús Los pone en el sitio Les aclara Y como A pesar Del egoísmo Maldad De aquellos hombres Jesús sigue Haciendo el bien A eso había venido No a retenerse En darle explicaciones Al egoísmo Y al diablo No Jesús no vino A dar explicaciones Al diablo Ni preguntarle Ni preguntarle Al demonio Que debía hacer Él traía Clara la misión Que el padre Le había encomendado Y de alguna vez Se nos dice Los envío Los envío a ustedes Como becas En medio De lobos Porque él sabía El mundo En que él se enfrentaba El mundo En que el mundo Se debatía Para nosotros Hoy No nos cerremos A la acción Del Espíritu Santo No seamos Torpes No pongamos Resistencia A la gracia De Dios Dejémonos Labrar Por el Espíritu De Dios No le pongamos Trabas A la cruz Ni le pongamos Trabas A la salvación Veamos Hermanitos míos Cuando uno Se encierra En uno mismo Y cae En el capricho De uno mismo Pues no sale Ni siquiera A la esquina Pues Pues anda Sumergido Hasta en la misma Maldad Crece el árbol La misma Maldad Da frutos Lo revienta Por dentro Porque no ha crecido En la gracia Del Señor Sino que más Se ha detenido En amar Construir Y fortalecer Las fuerzas De lo negativo De la maldad Pero el hombre Que crece En el bien La mujer Que piensa En el bien La mujer Que piensa Que la vida Es tan demasiado Cortica Y que la vida Va pasando Demasiado Rápido Y que es llamado A una plenitud Con Dios Entonces Siente El amor A Dios Siente El amor A la cruz Siente El amor A lo que Dios Le ha dado Y se lanza Con alma Y vida Y corazón A conquistar Ese regalo De Dios Uno es el que Pierden El hombre Nosotros somos Los que perdemos Dios Dios no pierde Dios no pierde Nada Uno es el que A veces Malgasta El tiempo En las cosas Que hay que Dejar Y en las cosas Que hay que Fortalecer Poco Trabajamos En el En el sembrado Por eso Pidámosle hoy A la Virgen Santísima Nuestra Madre Divina Que nos ayude A amar La cruz Que nos ayude A crecer En el amor A Dios Y en el amor A los hermanos Vamos a hacer Nuestras intenciones Nuestras peticiones Al Dios De la vida Por el señor Vladimir Por su esposa Sus hijos Por todos aquellos Que junto a ellos Hacen vida En esta casa De oración A través De la radio A través De las redes Para que Llenos del Espíritu Santo Anuncien siempre A Jesús Resucitado El árbol Santo De la cruz Que derramó Su vida En ella Por nosotros Roguemos Al señor Oremos También Por las intenciones De monseñor Mario Moronta Por las intenciones De radioactividad Y de quienes Nos escuchan A través De la radio A través De las redes Por los que Vienen a orar A la casa De oración Virgen María De Jerusalén Por los Benefactores De radioactividad Por la paz De Jerusalén De Venezuela Y el mundo Por el eterno Descanso Del padre Steven Jarnay Por Fray Néstor Rivera Irma López Serrano Delia Pernía Domitila Domitila Del Carmen Pérez Pío León Quintero Enrique Labrador Leida Pernía Luis Santos Mercedes Guadalupe Roa Gladys Helena Jesús Pérez William Ebelio Todas las benditas Almas del purgatorio Roguemos Al señor Oremos Por la salud De Osmer Vega Arauco Omar Jaime Nuestra hermana Roselia Por todos los enfermos Del mundo entero Para que el señor Pase haciendo el bien Y curando toda dolencia Por Isaías Sus hijos Roguemos Al señor En su corazón Cada uno Hacemos nuestra petición Al señor Cada uno En su corazón El señor Escucha, Señor, la oración de tus hijos, de este tu pueblo, el que tú redimiste en el árbol de la cruz, derramando su sangre por la salvación de todos. Danos la fuerza y la fortaleza para llevar la cruz, para nunca avergonzarnos de ella, sino abrazarnos hasta la eternidad. Que también nosotros seamos testigos del árbol vivo y del resucitado, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos religiosas y religiosos santos. Señor, danos familia santos. Señor, danos la paz. Señor, danos la paz. Se pueden sentar. Quiero, Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor, sacrificio. Señor, danos la paz. Ven, Señor, mi vida ofrecer como ofrenda de amor, sacrificio. Fue para orar, fue que yo nací, haz de mí, tu querer, haz lo que está en tu corazón. Y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del orden que has recibido de tu generosidad y ahora te ha presentado. Él será para nosotros, bendita de sangre, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Fue para orar, fue que yo nací, haz de mí, tu querer, haz lo que está en tu corazón. Y que cada día yo pueda más y más estar a tu lado, estar a tu lado, estar a tu lado, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor respira en tus manos, este es el sacrificio de la palabra y la victoria de tu madre, para que proviene de todas tus manos en la iglesia. Acepta, Señor, este sacrificio de alabanza, que tú mismo instituiste y realice en nosotros la obra de santificación, que con su muerte nos mereció tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, pues por amor creaste al hombre, y aunque condenado justamente, lo redimiste por tu misericordia, por Cristo nuestro Señor. Por él los ángeles y arcángeles y todos los coros celestiales, celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria osana. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo Hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a su discípulo diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía». ¡Gracias! 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 Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. En su alma, en su mente, en su corazón, vamos a orar por nuestros difuntos, los que estamos aquí, los que a través de la radio siguen la Eucaristía y a través de las redes, ¡qué momento oportuno para orar por nuestros difuntos, por nuestros seres queridos que ya partieron a la eternidad! Recordemos aquel adagio que dice, hoy por ellos, mañana por mí. Oremos por nuestros difuntos. ¡Gracias! Acuérdate también de nuestros hermanos, los que cada uno de estos hijos tuyos en el día de hoy te encomiendan. El Padre Steven Jarnay, Freddy Néstor Rivera, Irma López Serrano, Delia Pernía, Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía, Luis Santos, Ana María García, Manuel Pérez, todas las almas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la invocación de Jerusalén, nuestra patrona, San José, los apóstoles, y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libre de pecado y protegido de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Nos damos el saludo de la paz. Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, que quita el pecado del mundo, Señor Jesucristo, que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna Amén He intentado tantas veces alejarme de ti Porque siento muy dentro que no te merezco He querido dejar de cantar para ti Porque pienso que es poco lo que te ofrezco Pero tú me persigues Señor Y te encuentro donde quiera que voy Si me alejezco tú te acercas a mí Renuevas tu amor Simplemente te antojaste de mí Simplemente yo soy tuyo Señor Simplemente tú me amas así tal como soy Simplemente no me puedo escapar de tu inmensa manera de amar Simplemente no me puedo esconder en ningún lugar Que aún sabiendo tú lo débil que soy Le repites a mi corazón Que es tu gracia la que me haces ser tu adorador Cuerpo y sangre de Cristo Cuerpo y sangre de Cristo He inventado mil razones para huir de ti Cuerpo y sangre de Cristo Amén He corrido detrás de mis propios sueños Más no puedo callar tu presencia que en mí Yo soy parte de ti Yo soy parte de ti Tú eres mi dueño Pero tú me persigues Señor Y te encuentro donde quiera que voy Si me alejezco tú te acercas a mí Renuevas tu amor Simplemente te antojaste de mí Simplemente yo soy tuyo Señor Simplemente tú me amas así tal como soy Simplemente no me puedo escapar de tu inmensa manera de amar Simplemente no me puedo esconder en ningún lugar Que aún sabiendo tú lo débil que soy Le repites a mi corazón Que es tu gracia la que me hace ser tu adorador Simplemente no me puedo escapar de tu inmensa manera de amar Simplemente no me puedo esconder en ningún lugar Que aún sabiendo tú lo débil que soy Le repites a mi corazón Que es tu gracia la que me hace ser tu adorador He intentado tantas veces alejarme de ti Porque siento muy dentro que no te merezco He querido dejar de cantar para ti Porque pienso que es poco lo que te ofrezco Pero tú me persigues Señor Pero tú me persigues Señor Y te encuentro donde quiera que voy Si me alejo tú te acercas a mí Renuevas tu amor Simplemente te antojaste de mí Simplemente yo soy tuyo Señor Simplemente tú me amas así Simplemente tú me amas así Tal como soy Alma de Cristo, santifícame Cuerpo de Cristo, sálvame Sangre de Cristo, embriágame Agua del costado de Cristo, lávame Pasión de Cristo, confórtame Oh buen Jesús, óyeme Dentro de tus llagas, escóndeme No permitas que me aparte de ti Del malino enemigo, defiéndeme En la hora de la muerte, llámame Y mándeme ir a ti Para que con tus santos te alabe Por los siglos de los siglos Amén Cristo amoroso Que en la cruz clavado Tu pecho muestras por mi amor herido Lava en tu sangre con eterno olvido La mancha torpe de mi vil pecado Por ser fuente de bienes me has amado Y con muerte afrentosa redimido Por ser hecho de males te he ofendido Y tus santos preceptos quebrantado Tu real palabra es obligado a darme Los bienes cuanto yo te los pidiera Con tan gran caridad llegaste a amarme Oye Señor mi petición postrera Pues moriste por solo perdonarme Perdóname Señor antes que muera Por el eterno descanso de todas las benditas almas Todos nuestros familiares Amigos Conocidos Bienhechores Todos los que en el día de hoy Partieron a la eternidad Para que por la cruz La sangre derramada en la cruz por Cristo Sean liberadas Sean perdonados sus pecados Y ningún alma alcance la condenación Si no todos alcancen ser salvadas en Cristo Jesús Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Concédele Señor el descanso eterno Que diga para ello la luz perfecta Descansen en paz Amén Oremos Que esta comunión Señor Sacie nuestra hambre Y nuestra sed de ti Y nos transforme en tu Hijo Jesucristo Que vive y reina por los siglos de los siglos Amén Nos consagramos a la Madre de Dios A nuestra Virgen Santísima Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues solo un Dios se recrea En tan graciosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Mírame con compasión No me dejes No me dejes Madre mía Dame tu santa bendición El Señor esté con vosotros Y con tu Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y les acompañe siempre Amén En el nombre del Señor Podemos ir en paz Dios, gracias al Señor Amén Quiero caminar contigo María Pues tú eres mi madre, eres mi guía Tú eres para mí el más grande ejemplo De esa vida, de humildad Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Gracias Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Gracias por ver el video